No puedo morir La melodía, music, limbo, magistral récord, callejero, secuelas de mi vida No me caso en los problemas pero pasaron ya los límites Y pa' gritarnos cosas ya no existe timidez Llegar al grado de los golpes sé que no está bien Y por más que lo intentemos creo que no se va a poder Yo sé que no perdimos porque ambos lo intentamos Y quizás hoy caímos, mañana nos levantamos Porque solo tropezamos, pero hay mucho más camino Yo me encuentro harto de tropezar donde mismo El cinismo no es mi fuerte y quizás sea recurrente Pero en mi mente ronda el hecho que debo perderte Porque ya es suficiente de tantas peleas absurdas Tus recuerdos no se borran, se irán conmigo a la tumba Yo quedo conforme porque siempre hice la lucha Y solo escucho que te hablo como el hombre que te amó Y que hoy sobran los motivos pa' decir que se acabó El amor que nunca alimentamos y perdimos No puedo más con la situación Todo se acabó, ya no hay solución Entre tú y yo amor Solo queda decirnos adiós No puedo más con la situación Todo se acabó, ya no hay solución Entre tú y yo amor Solo queda decirnos adiós ¿Y para qué le damos vuelta a este maldito asunto? Si por lo que pasamos se nos agotó el recurso Finalizó el concurso y nunca hubo ganador Propusimos, lo intentamos, pero nunca mejoró Nos hicimos y dijimos y hasta el fondo se cayó Y solo brotan lágrimas de coraje Y tú te quedas sin nada Todos se van mi equipaje Porque solo al recordar que tu obsesión no controlabas Llamada tras llamada yo todas las rechazaba Y sé que no está bien y solo permíteme ser Un poquito más consciente y aprendamos a perder y a mantener Los pies sobre la tierra Los celos solo juegan y hacen perder la cabeza Y hoy perdimos mucho más que eso Quizás será mejor que optáramos por un receso Quizás será mejor que optáramos por un receso No puedo más con la situación Todo se acabó, ya no hay solución Entre tú y yo amor Solo queda decirnos adiós No puedo más con la situación Todo se acabó, ya no hay solución Entre tú y yo amor Solo queda decirnos adiós No, 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 no No puedo más No puedo más con la situación Todo se acabó, ya no hay solución Entre tú y yo amor Solo queda decirnos adiós No puedo más con la situación Gracias por ver el video.